Bienvenidos a Queserías Caprario, me llamo Raico Ramos Rodríguez. Aquí pueden ver nuestras cabras, las productoras de leche, las que nos dan día a día la leche para hacer nuestros quesos majoreros, quesos majoreros con denominación de origen. El queso majorero es único de hace muchos años, es la primera denominación de origen de España. Es una identidad de Fuerteventura, los quesos, y mucha gente se pregunta por qué el queso majorero es tan bueno. Es nuestro clima, nuestras cabras y la calidad de los maestros queseros, tanto de los jóvenes como de los antepasados que nos enseñan a hacer un queso de calidad.